Nelson Martín, hola doctor, buenas tardes, saludos desde Londres, soy paciente de insuficiencia renal. La doctora es todo lo que dice, pero tú como latino te recuerdo que hagas tus comidas pues muy latinas, intenta eso. Ahora, como tienes insuficiencia renal, sería conveniente que lleves una dieta vegetariana cruda, bañate con agua fría todos los días, siempre con agua fría. Allá puedes encontrar con toda seguridad el té de cola de caballo, horsetail, con toda seguridad lo puedes encontrar. El té de flor de jamaica, hibiscus, tómatelo como agua de uso y haz una dieta vegetariana cruda. Gracias. 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 Gracias.